Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Muy, pero muy buenas tardes. Disculpen que me atrasé unos minutos, siempre trato de ser puntual, soy puntual. Pero bueno, esta es la cuarta temporada que son, ya van cinco años de programa, tres años de Mano a Mano como en casa, el canal de podcast. No se olviden de seguirnos en satellitenews.com, nuestro diario digital. Así que muy, muy contentos de los LinkedIn Live, de este programa, por supuesto, que es el que la nave enseña, que ya van cinco años de programa. La verdad que hay muchísimos, muchísimos entrevistados y números uno como el que nos acompaña hoy, por supuesto. Así que la verdad que muy agradecido y, bueno, como siempre digo, en el tren de agradecimientos, mencionar al Instituto PYME de Banco Ciudad, a Pirelli, a la gente de Cañón, a los amigos de Be Connected, con este pequeño dispositivo estamos haciendo el programa. Esto es mi internet de respaldo, como ellos le dicen, yo la uso como mi internet principal. Yo fui a España con esto, lo tuve en el interior. En zonas rurales, en una isla del Delta, en todos lados tengo internet siempre conectado. Así que, gracias. Ah, Mar del Plata, en el coloquio de ideas, que hicimos un posteo junto para los amigos de Be Connected. Así que muy, muy, pero muy agradecidos. Y, bueno, porque nos acompañan, siguen aportando nosotros. A Nelson, de Claves Competitivas, que también nos acompaña. Estuvimos ahí charlando con todos en el coloquio. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y para darle dinamismo, ya que yo me retrasé, hay cosas que no vamos a presentar en el inicio. Así vamos directo, con la placa de número uno. Así presentamos al nuestro entrevista. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentar a Santiago Barrera, CEO de Grupo Broda. Que es el Santiago. ¿Cómo te va? Todo bien, Juan. Un gusto. Mil gracias acá por invitarme. Un gusto compartir con ustedes. Por favor, por favor. Bueno, ahí, la linda provincia de Mendoza. Ustedes son destacados, ¿no? Por la Asociación Ejecutiva de la Provincia de Mendoza. Tiene más de 200 personas trabajando. O sea, bueno, es un grupo interesante. Están destacados. Nosotros trabajamos allá con los amigos de Sutardi. También acabamos de entrar con nuestra empresa, con grupos generadores, que no es este programa. Tenemos una consultora de procesos comerciales y otras cosas que... Que bueno, somos muy amigos ahí de los Sutardi. Estuvimos hace poquito en cena con ellos y trabajamos mucho con ellos. La empresa tiene... Los tenemos como clientes y somos clientes de ellos. Así que bien. Claro, claro. Este estado todo se relaciona con todo. Después hay una ferretería industrial muy grande, que es Machena, Machena, que también están ahí. Ahora se está por instalar en el shopping de Mendoza. Bueno, también son clientes nuestros y hemos tenido... Hay una gente que siempre hablamos y estamos ahí coqueteando todo el tiempo, que hacen corchos, pero no me puedo acordar, ya me voy a acordar el apellido. Pero son de los dueños, pero bueno, son de los grupos Vistash de SEO, viste, de un menos uno ahí. Yo también estoy en grupo Vistash, así que comparto bastante con ellas. Todo tiene que ver con todo. Es todo un círculo muy pequeño, así que afortunadamente estamos conectados. Bueno, y muchas gracias por donar parte de tu tarde para estar con nosotros. Pero contanos bien cómo llega, porque están gastronomía, real estate, o sea, servicios financieros. Es como un grupo interesante que están bien diversificados, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ¿cómo inició? ¿Cómo se iniciaron? Dale, te cuento. Mirá, la verdad, la empresa arranca hace más de 70 años cuando llega mi nona con mi bisnona, mi abuela y mi bisabuela, digamos, de Italia. Dos mujeres que llegan, llegan a Mendoza. Y arrancan con un pequeño restaurante. 73 años después, seguimos teniendo ese restaurante con el que arrancaron, que es nuestro local insignia, La Marquillana, con un par más de sucursales. Y fuimos creciendo en gastronomía al comienzo, con diversas marcas, distintos tipos de locales gastronómicos, incluido fast food, con farinata, en pastas. Y con el tiempo cuando fuimos cambiando las generaciones, mi viejo fue el que empezó a incursionar en algunos otros negocios fuera de la gastronomía. Mi plan, la verdad, yo estudié acá en la Universidad Nacional de Cuyo, después fui a terminar la universidad en Sydney, y por protocolo familiar, antes de arrancar en la empresa, tenés que laburar en por lo menos un año en otra compañía. Trabajé en otra compañía, mi idea era arrancar mi MBA en Estados Unidos. Bueno, mi viejo tiene algunos problemas de salud, entonces dejó la compañía antes de lo previsto, y con mi hermano mellizo tomamos el management. Yo recién el año, a partir de enero, me colocaron como CEO de la compañía. Esto fue hace ya unos 4 o 5 años que arrancamos con Joaquín, y empezamos a incursionar en distintas industrias. Entramos a lo que es Facility Management, la prestación de servicios a grandes empresas, hospitales, el Estado, desde el servicio de alimentación a servicios secundarios, seguridad, higiene y demás. La verdad que el grupo se caracteriza por innovación y sustentabilidad en todas nuestras verticales de negocio. Y decíamos, más allá de la gastronomía, que fue con lo que arrancamos, nosotros aprendimos una forma de hacer negocios, que habla mucho de la honestidad, la confianza que generamos con nuestros stakeholders, con proveedores, clientes. Y valoramos mucho ese esfuerzo que ha habido por detrás nuestro en 70 años, tanto de mi familia como de todos los colaboradores que han formado parte del grupo en nuestra historia. Hoy ya somos más de 400 personas. que fue lo que nos ha permitido abrir las puertas a entrar a estas otras industrias con nuestra misma forma de trabajar, con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas de un proceso. Usted, el hombre sabe también, eso va con nuestro compromiso a la sustentabilidad y al tema de tratar de generar valor ambiental, social y económico, que creemos que es la mejor combinación para hacerlo. Ustedes, como en realidad, después de tantos años, 70 años que estás diciendo de compañía, todo lo que se fue diversificando quedó como un sello de calidad de ustedes. O sea, no importa si empezaron con gastronomía y después servicios financieros, me decían que tiene que ver una cosa con la otra, pero el sello de calidad es el management y la familia, el buen nombre que han hecho en los negocios como para poder crear confianza en otros. Y está buenísimo que lo cuente, porque nosotros, tanto en Generadores TV como en todos los productos que hacemos, es generación de contenidos y con lo que trabajamos también, que esto lo tenemos como algo lindo y que nosotros no le cobramos nada a nadie. O sea, esto de generar herramientas, o sea, nuestro propósito justamente es ser la caja de herramientas de los empresarios. Entonces digo, todo lo que vos nos estás contando puede ayudar a otros que se den cuenta que a veces, viste, lo que dicen, muero con la mía. No, si arranqué fabricando pelotas de fútbol, no puedo hacer edificios. Sí, podés, cualquier pelotas de fútbol, hacer edificios. Mientras tengas una línea de conducta, el buen management, ser profesional es lo que haces y ser éticamente correcto y si vas cuidando el medio ambiente, que sigas con ese compromiso de cuidar el medio ambiente, podés seguir haciendo otro tipo de negocio, diversificar y crecer. Pero muchos no lo entienden, entonces está bueno tener un caso real de ustedes, o sea. Y nuestra forma de negocio, tal cual como lo decís, nosotros identificamos cuál era nuestra forma de hacer negocios, preparamos equipo, que es fundamental, y usamos la misma fórmula en las distintas industrias en las que entramos. En el facility management, nosotros decimos, la innovación y la sustentabilidad del servicio del cliente mejoran nuestras propuestas de valor. No es únicamente una cuestión de compromiso ambiental, realmente nuestra propuesta de valor es superior por el compromiso que tomamos. En lo que es facility management, por ejemplo, somos la única empresa que ha eliminado por completo el uso de plásticos de un solo uso, en una industria que se utiliza en un montón de plásticos, como bandejas y demás, con un compromiso de inversión más importante, pasamos todo a vidrio, mejoramos la experiencia de consumo del cliente, y somos mucho más, cuidamos mucho más el ambiente. También hemos incorporado a chicos con espectro autismo, que decís, buenísimo la inclusión, pero la realidad es que esos chicos, el compromiso con su trabajo y el nivel de eficiencia que tienen trabajando en nuestra planta, en las tareas manuales que deben realizar repetitivas, es un perfil ideal. Entonces, es cuestión de ser ingenioso en cómo poder generar más valor, ¿no? Poner un poco de cabeza en eso. Y después, bueno, del facility management, entramos, mi hermano había tenido una experiencia, estaba trabajando en el sector financiero, previo a entrar a la compañía, y encontramos que en Mendoza faltaban muchas herramientas que pudieran potenciar el desempeño de empresas mendocinas que nosotros tanto queremos. Y queremos que a nuestros clientes les vaya bien, mientras mejor le va a nuestros clientes, mejor le va a nuestra provincia donde vivimos. De ahí fue que arrancamos con toda la unidad financiera del grupo, prestando asesoramiento en mercado local, tanto para inversión como crédito, bueno, todo tipo de operaciones en mercado local, y lo que es inversiones en el exterior, con asesoramiento pudimos hacer convenios con bancos importantes como Pershing y recientemente el J.P. Morgan. Así que contentos con eso. Y tenemos un proyecto nuevo que es de retail, es una cadena de almacenes con plus, como te decía, innovación, y vienen a solucionar el tema de la alimentación en casa. Decimos que somos tu buen vecino porque tratamos de generarle un montón a la comunidad donde nos establecemos un montón de beneficios y soluciones. Y en esos locales, por ejemplo, tiro otra iniciativa, pues a mí me encanta que se copien las cosas, en ese local solo trabajan mujeres mayores de 45 años que tienen poca experiencia laboral o ninguna experiencia porque se han dedicado tal vez a criar a la familia. Esas mujeres cuando se quieren reincorporar al mercado laboral, por ahí les cuesta muchísimo, y la verdad que nosotros encontramos en ellas colaboradores ideales que prestan un servicio súper cálido al cliente, tienen conocimiento de todo lo que sucede en una casa por la experiencia que han tenido, tienen un nivel de compromiso increíble y es justo la calidez que nosotros queríamos en nuestro servicio dentro de estos locales que hemos lanzado este año y estamos en vistas de varias aperturas. Así que la verdad es muy lindo poder trabajar para esta empresa, yo soy cuarta generación, soy uno más y el equipo trabajamos todos codo a codo. Sí, hago mucho foco en los talentos, en buscar talento y en desarrollar talento, todos nos tenemos que capacitar, nos capacitamos continuamente, así que eso está muy bueno. ¿Hay alguna de las mujeres que esté a cargo de este proyecto? Digamos, que vos estás diciendo, mirá, vamos a incluir estos almacenes mujeres, más de 45, pero hay alguna cabeza, una directora, alguna, de ese vertical que tienen ustedes, almacenes que sea mujer y que esté a cargo del proyecto? Sí, y te digo más, en realidad, cuando nosotros arrancamos la empresa, cuando Minona arrancó, ella y su mamá, las fundadoras, eran las únicas mujeres y eran todos hombres. Y hoy en la oficina, la gerenta de marketing es mujer, la gerenta de recursos humanos es mujer, han ganado todos los puestos, la verdad que, pero particularmente en el proyecto de Frat, que es la cadena de almacenes, sí, tenemos a Moni, particularmente la madre de otro colaborador que también trabaja en la empresa, eso estuvo lindo, porque le dimos muchas oportunidades a miembros de la familia, de la familia de Broda, para nosotros, y creo que eso se trata, de poder crecer y hacer crecer a las personas, tanto en lo profesional como en lo personal. Ahora estoy haciendo un, viste, no pude hacer el máster que te comenté, porque tuve que entrar a trabajar en la compañía antes, y finalmente este año pude entrar a Harvard y estoy haciendo un programa de tres años para presidentes y dueños de compañías en Harvard, que era mi sueño, y la verdad que yo lo hago, sé, gracias al esfuerzo de las 400 personas que están detrás de Broda, y fue el agradecimiento que yo hice el primer mes que tuve que ir allá y demás, así que es una linda comunidad acá. Uy, bueno, está hermosa la historia, digo, como nosotros tenemos diferentes espacios, está bueno, darle también lugar a una de ellas, por lo menos a la líder a la que maneje ese equipo de mujeres, como para dar el mensaje seguro. Está buenísimo, me encanta, y digo, si vos creés y tenés la oportunidad, después nos conectamos ahí, le voy a dejar dicho a Martín que nos copie los whatsapps y los mails, así después también le contamos cosas cuando viajemos a Mendoza, la parte enganchamos y te encontramos y hacemos algún almuerzo por allá. Sería un placer recibirlos acá, que proben la gastronomía y aprovecho para invitar a todos quienes están escuchando la verdad que Mendoza es una provincia maravillosa y está bueno conocer también el interior. Sí, sí, aparte, no solamente es un lujo cada lugar donde va y la calidad de atención, sino que es hermoso recorrer nuestro país, pero cada rincón de Mendoza tiene un secreto único y bueno, la gastronomía, no vamos a hablar de los vinos, ¿para qué? Entre la gastronomía y los vinos ya está, tenés para divertirte un largo rato en Mendoza, tenés todas las experiencias juntas y los paisajes alucinantes, entonces bueno, es una provincia formidable y somos afortunados de tenerlo en nuestro país. La experiencia de montaña, la conexión con la naturaleza para nosotros hace al desarrollo de las personas y también hacemos mucho hincapié en eso dentro de la compañía. Muy bueno, ya es que había leído de ustedes que también en la parte de gastronomía tiene una planta, una nave de producción de más de mil metros cuadrados que están enfocados o abocados para poder emplear a más de 300 personas en esa planta que es para la parte de gastronomía, de lo que sería Supra. Sí, ese es el proyecto de Facility Management. La gastronomía tiene todas sus cocinas y demás que son los distintos restaurantes. La planta de producción de Supra es la planta de Facility Management. Ahí hacemos la producción para alimentar a grandes poblaciones, a compañías muy grandes, entre ellas Zucardi, Cartelone y hospitales de Mendoza. Así que ese proyecto ha sido muy lindo. Estamos continuamente apostando al crecimiento, a brindar más servicios, justamente ser el mejor aliado de nuestros clientes. Obvio, obvio. Sabes que hemos tenido experiencia en nuestra empresa así con compañías que trabajaban haciendo ese tipo de venta B2B de catering, digamos, y cuando tenés que formar equipos y lo complejo que era, porque ahí está la perfección, el control de calidad es activo, o sea, me imagino lo bueno que están ustedes para tener ese tipo de clientes, para ser aprobados en ese tipo de clientes, digamos, y alimentar a tantas personas diariamente, no solamente desde la eficiencia en compras, sino en la logística, en todo lo que es la producción, cuando hacen producción en planta, producción en company, los servicios, el retiro, la higiene, bueno, o sea, más allá que nosotros hacemos procesos comerciales, cómo generar más clientes, cómo conseguir más clientes en la parte B2B, pero bueno, al estar metido dentro del negocio tenés que ver todos los aspectos que interfieren justamente comercialmente si puede ser algo negativo, si fallasen en logística es algo negativo para la venta también, porque bueno, y la verdad es apasionante, parece, ah, sí, catering para hospitales, sí, catering, sí, hace los clubes hospitales, colegios, colegios, sobre todo la alimentación de los niños, de los enfermos, de los hospitales, no es terrible, es terrible. Sí, nosotros estuvimos alimentando subcontratados, digamos, servicios de la DG de Mendoza, queremos presentar un proyecto muy lindo para la Dirección General de Escuelas de Mendoza, porque justamente también creemos que, como te digo, con el ingenio, con la búsqueda de innovar, cómo podemos hacer para alimentar mejor a los chicos con el presupuesto que existe, y se puede hacer mejor, se puede hacer con producto local, de eso se trata un poco nuestra propuesta, y creo que el equipo, el valor humano, el capital humano que tenemos atrás es la clave para llevarlo adelante. Más allá de, te menciono siempre, porque honestamente para mí es un orgullo, los años, la trayectoria que lleva la empresa, y el agradecimiento que tenemos a la gente que ha construido eso, y es nuestro deber continuarlo. Obvio, obvio, o sea, es que, te dejo una pregunta, ahora si vamos a una pequeña tanda, y no me la respondas, pero yo te la dejo, ustedes cuando, cuando trabajan internamente, su marketing para generar contactos, para generar clientes, hacen, lo trabajan por, por empresas e industrias, o también trabajan el trocel, y las ventas cruzadas, o sea, ya que entré por un lado, después voy creciendo en confianza, y bueno, y entera por otro, pero eso te la dejo, vamos a una pequeña tanda, y cuando vuelve, seguimos con Santiago, quien nos contesta hasta luego. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Anfis, vamos a cuidarte, en Anfis, venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio, de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada, de recipientes, reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores, tapa los tanques de agua, y cisternas, tirá y perforá llantas, para que no acumulen agua, limpia floreros y debederos, recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, ecomedios live. Estamos al aire nuevamente hablando de generación de herramientas, y le estábamos contando que es así, nuestro propósito real, como siempre decimos, hace cinco años, con este programa de management empresarial, no hablamos de otra cosa que no sean casos de números uno, sino ustedes que nos van nutriendo, enseñando, y aprendemos todos los días, aprendemos cada lunes, de 18, hace cinco años que estamos aprendiendo, y los jueves tenemos LinkedIn Live, hacemos vivos en LinkedIn también, que es otra plataforma, otra cosa diferente, pero está buenísimo, nos gusta mucho, y hace tres años, tenemos un espacio que es mano a mano como en casa, y otro que se llama Mujeres Generadoras, por eso, es un espacio exclusivo para la mujer, para que haya más empresarias, más emprendedoras, que nos gusta mucho, pero hecho por varones, para las mujeres, que también era un desafío, que no era una cosa hecha por mujeres, para mujeres, siempre nos divierte contar eso, para que aparte nos sigan, y un diario digital que también usamos, pero bueno, habíamos dejado una pregunta pendiente, o sea, si trabajan en generación de demanda, o trabajan muy fuerte el cross-selling, que eso es otra, la venta cruzada, que es otra estrategia que también se utiliza mucho. Totalmente, nosotros como grupo, al estar en distintas industrias, donde algunas son B2B, otras B2C, lo que hacemos, tenemos un equipo de marketing, que trabaja en coordinación, con áreas comerciales, de las distintas industrias, para poder justamente potenciar, y darle mejor, dar distintas soluciones a nuestros clientes, nos pasa clientes de Supra, de la unidad de Facility Management, a la que conociendo su operatoria, podemos brindarles algunos servicios, con la unidad financiera, obviamente cada uno con su equipo diferenciado, y nos pasa mucho, que la cantidad de clientes, que nosotros atendemos en gastronomía, realmente son miles y miles de personas, por día, de las cuales muchas, son dueños de una empresa, tienen una pyme, necesitan alguna otra solución, conocen el grupo, y se acercan ya, a buscar estas herramientas. También hacemos mucho, tenemos una cena, la verdad que es muy linda, hacemos varios eventos, de las distintas empresas, donde ahí, el cliente logra conocer por ahí, nuestras distintas unidades de negocio, tenemos una en particular, que es una cena privada, únicamente con 20 empresarios, personalidades de Mendoza, gente que le hace bien a Mendoza, artistas, deportistas, y son cenas, para básicamente, Mendoza es una provincia chica, donde decimos, los conocemos todos, pero muchas veces no tenés la oportunidad, de sentarte al lado de esa persona, que ha sido un proveedor, o he tenido algún tipo de relación comercial, o simplemente sé quién es, como el dueño de una bodega, y en estas oportunidades, en estas cenas privadas, se da mucho de eso, conocernos, y a través de la difusión, como vos decís, y el acceso a la información, que le brindamos al cliente, se genera esta herramienta clave, fundamental para nosotros, que es el cross-selling, así que eso. Muy bueno, muy bueno, y tienen un equipo, como tenés, viste así, varias industrias diferentes, o verticales, o empresas diferentes, como el equipo de marketing centralizado, o tienen un equipo de marketing, por cada empresa, o ya están, con uno centralizado, que está capacitado, para ver, el negocio de las tres compañías, o cuatro, que utilizan. Mira, en realidad, tenemos, el equipo de administración y finanzas, equipo de compras, control de gestión, recursos humanos, relaciones institucionales, y marketing, son todos equipos, que están centralizados, en el grupo, y le prestan servicio, a los gerentes, a las distintas industrias, a cada equipo de las industrias. Después, dentro de cada equipo, pasa con recursos humanos, pasa mucho con marketing, porque marketing, necesita ir, al conocimiento específico, de la industria, donde va a operar, ¿no? Entonces, el equipo de marketing, ya se va formando, personas, más orientadas, a una industria, ¿no? Forman como sub equipos, especializados, en una de las industrias. Después, tenés áreas, más globales, como es recursos humanos, donde se aplica, lo mismo, a todas las industrias, si bien, el perfil de personas, que trabajan, difiere mucho, y al diferir, el perfil de personas, los beneficios, y las necesidades que tienen, son distintas, ¿no? Entonces, también, conlleva cierta especialización, pero, en general, tenemos lo que llamamos, el Service Sharing Center, y, nuestra oficina, donde estamos abocados, a darle soluciones, y a generarle valor, a los gerentes, de cada industria. Qué bueno, qué bueno, ¿sabés que, el tema, del networking positivo, que, como contás vos, viste, juntar a todas esas cabezas, muy importantes, que le hacen bien, a la provincia, me parece, algo, muy bueno, no, no anunciamos hoy, pero, me gusta, nosotros, tenemos un amigo, que es Vivo Gaona, que es un cocinero, así conocido, está en la 100, con la P, bueno, no sé, es a Vivo, no sé, o está en TN, o en A24, bueno, que tiene su espacio, acá en Capital Federal, cocina abierta, entonces, hacemos, una vez por mes, con 10 empresarios, hacemos la cocina del management, entonces, hablamos de temas de management, y al mismo tiempo, cocina en vivo, con diferentes pasos, y vamos charlando, y son todos siempre, así, dueños de compañías, que se van cruzando, de multiindustrias, y nos parece divertido, está bueno, tenemos relacionamiento, ellos se relacionan entre sí, y armamos todo, todo, un círculo virtuoso, o sea, una vez por mes, lo hacemos, y me encantó el paralelismo, que se conozcan, que se cruzan negocios, nacen relaciones nuevas, o, más acá de la relación comercial, que puede generar, o no, yo terminé andando en bicicleta, con uno, yo me fui un sábado, de andar en bicicleta, fuimos a hacer una pedaleada, de 100 kilómetros, con uno, nada que ver con negocios, nada que ver con negocios, y se pueden generar sinergias, de todo tipo, yo por ahí escucho, escucho técnicas, o cuestiones que está haciendo, alguien dentro de su empresa, o a modo personal para Mendoza, y por ahí son ideas, que lo inspiran a uno, yo creo que, que hay que apotarse en eso, rodearse de personas, que, que quieren, mejorar, que trabajan para una provincia, para sus empresas, para la provincia, este mejor, te inspira en todo, en todo sentido, en lo profesional, en lo personal, y, la verdad que el día a día, muchas veces, a mí, me atropella, viste, y, y tenemos un montón de laburo, entonces, cuesta a veces, encontrar el espacio, y el tiempo, para dedicarle a esas relaciones, y las relaciones, en el ser humano, son claves, nosotros, tenemos el área, de relaciones institucionales, por suerte, que ahí me tira de la soga, y me dice, Santi, mirá, nos tenemos que sentar, tenemos tal evento, vamos a hacer, queremos hacer, que participes de tal congreso, y me encanta, y es necesario, y yo les digo a todos, guárdense un lugar en la agenda, para, para las relaciones, yo soy la persona, no me gustan mucho, los eventos sociales, cócteles, y demás, de mucha gente, porque a mí me gusta, más generar el uno a uno, de poder, realmente conocer a la persona, cada uno tiene su perfil, yo soy más introvertido, pero, pero sé que el tema de las relaciones, me ha sumado en el camino, y hay mucha gente, en Mendoza, fuera de Mendoza, ustedes mismos, dándonos estos espacios de comunicación, que apoyan lo que hacemos, y tenemos que, que hacer el tiempo para eso, porque, realmente es valioso. Sí, sí, a pesar de ser introvertido, te va muy bien, está buenísimo, estamos teniendo muy buenos comentarios, me escriben, yo cada rato, miro por el costado, porque me mandan mensajes al WhatsApp, preguntarle tal cosa, preguntarle otra, porque ya tengo la comunidad, la comunidad que tiene el teléfono, y te va preguntando, y se va haciendo, así que está muy bueno, la verdad que, muchas gracias por todo lo que nos vas brindando, ¿y cómo ves tus próximos pasos en compañía? ¿Están pensando en abrir algún tipo de compañía nueva, o que crezca alguna de ellas, o sea, ¿cómo son los próximos años de grupo, después de la pandemia que vivimos? Que ojalá que no vuelva nada más de eso, entonces, es un momento muy duro para todos. Cada, cada una de nuestras compañías, tiene sus desafíos, particularmente, nosotros, tenemos el proyecto de FRAP, destacan a almacenes, que creemos que va a ser una explosión grande en cantidad de locales el año que viene, tenemos un par de modelos de negocios que venimos probando, porque mi intención es abrir algo fuera de Argentina también, con la unidad financiera ya estamos trabajando, pero la idea es poder abrir algo fuera de Argentina, y, un aspecto que no te comenté, dentro de la compañía, hay un sector que se llama Broda Lab, es el laboratorio donde gestionan, donde incuban proyectos, ahí está cargo en mi mellizo, Joaquín, y, tenemos ahí un proyecto grande, en producción de miel orgánica, en realidad, trabajando con los, con los, apicultores, para producir y exportar miel orgánica, nosotros nos asociamos a un laboratorio de Italia, muy grande, que se llama Aboca, que genera, fitofármacos, medicina a base de, de, plantas, y materia prima natural, así que bueno, estamos con, con ese proyecto, y el otro punto fuerte que tenemos, que se nos avecina ahora el lanzamiento, es, en la unidad, en una parte de Real Estate, que tiene la compañía, dentro de Broda Lab, vamos a construir ahora, 150 departamentos, en una de las avenidas principales de Mendoza, la verdad que muy lindo, y contento de, de poder llevar a la, a la realidad ese proyecto, que tiene una arquitectura sustentable, que integra a la gente, la invita, a, a formar parte de la comunidad, a aprovechar los espacios públicos, y demás, así que un proyecto muy lindo, con mucha calidad, que, que arranca pronto, y bueno, como te decía, estoy en este programa de Harvard, que justamente estoy, preparándome, para, para tratar de dar el paso, a, a, internacionalizarnos, y poder llevar, proyectos y productos, de Mendoza para el mundo, que, que es lo que nosotros decimos, tenemos que acá para el mundo, tenemos el talento, tenemos las capacidades, para hacerle dar, nuestras propuestas de valor, ese sería un gran paso, para, para el 2023, muy bueno, muy bueno, claro, ya yo te dije, los próximos cinco años, eso ya es, es un gran paso, enorme, y para el 2023, así que vamos, perfecto, bien, bien acelerado el tema, así que, que sea con muchos éxitos, y, realmente ahí, ya le dije a, Pincho de Estéfano, y le agradezco a nuestro productor, que, que nos deje en contacto, ahí con los whatsapps, y los mails, así, si tiene todo, que tenga todos tus datos, y después nos conectamos en privado, porque, podemos hacer grandes cosas, creo, y, sobre todo, quería hablar con estas mujeres, que tenés ahí, que, que es buenísimo, y que, que va a, su experiencia, es de lo que sienten, lo que, les va a encantar, les gusta hablar, así que, las van a estar fascinadas, cuando quieras, un gusto. Por eso, por eso, me encantó, como viste, te dije, nosotros hacemos el espacio de mujeres generadoras, donde, entrevistamos a todas mujeres, número uno, así que nos van contando sus historias, si se le hicieran difícil el camino, o no, cómo fue de su vida, pero bueno, en realidad, hay muchas que, que no, no se ha podido desarrollar, hasta por empresas familiares, por el tema del, patriarcado familiar, ni siquiera por, por, protocolos, empleadores, o sea, no, no existía el protocolo, justamente, ese era uno de los problemas, al no tener protocolo familiar, era, papá manda, hermano varón, es CEO, hermano, otro hermano varón, es director general, hermana mujer, y bueno, es administrativa, si es. Yo vi peores cosas, protocolos familiares, vimos, donde le prohibían a las mujeres, formar parte de la, de la compañía, porque, yo tengo una única hermana mujer, y nunca fue una posibilidad, obviamente, siempre, siempre ha formado parte, y bueno, es muchísimo valor, si no ya. Pero bueno, la verdad, te agradezco muchísimo, después seguimos en privado, y te mando ahí un whatsapp, pero, un gusto haber compartido, esta tarde con vos, y bueno, espero que, pronto tengamos novedades del grupo, y, y podemos hacer un día, un linkedin live, es otra cosa, otra cosa, que está bueno, ya vienes, en el entorno linkedin, es otra plataforma, está bueno también. Bienvenido, cuando quieran. Con todo. Así que, muchas gracias Juan, que tengan buena tarde por allá, saludos a todos. Santiago, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que, una hermosa charla, con Santiago, la verdad que, el grupo, como ustedes escucharon, en Mendoza, creció muchísimo, grupo de rodas, está súper diversificado, y con planes de seguir creciendo, internacionalizando, así que, vieron como es, que se puede hacer cosas, que se puede diversificar, y con un sello de calidad, como marca, poder seguir adelante. Así que, ahora, por favor, les pido la, la placa de Pymes Internacionales, así vamos, con nuestro amigo Marcelo, desde el Paraguay. Tengo el gusto de presentar, a nuestro boquense amigo, Marcelo Verde, socio de Next Media, desde el Paraguay, con el tema de actualidad, en el mundo de los negocios, por supuesto, me imagino que contento, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Juan? Sabés que tengo, un hilo de voz, estoy haciendo un esfuerzo, encima estoy en un evento, mirá, estoy acá con, el padre del ferrocarril, el expresidente, Carlos Antonio López, en la estación antigua, del ferrocarril, en un evento, entonces estoy haciendo un esfuerzo, porque hay mucha música, y yo tengo un hilo de voz, por la felicidad, y por el susto, reconozcamos que también tuvimos susto, estuvimos a un segundo, a un penal, a una patada, a una patadita de perder, pero esto es como el amor, cuanto más te asustás, más a más, más gozas, muy bueno, muy bueno, la verdad que, un gusto tenerte como siempre, y no se escucha la música, no se escucha nada, así quedate tranquilo, que acá se escucha bárbaro, se te ve bien, y se te escucha bien, gracias por el esfuerzo, gracias por el esfuerzo, pasaron cosas entonces, pasaron cosas, pasaron cosas y van a pasar, yo te invito a que cierres, 15 segundos los ojos, y pienses que estás, en Capadocia, en Turquía, o Turquía, Turquía, como se llama ahora, verdad, lugar maravilloso, bueno, parece, hay un proyecto, para convertir, a Ciudad del Este, en una especie, de Capadocia, o Capadoquia, porque una empresa, turca, anunció una inversión, de 15 millones de dólares, para, poner, sus famosos, globos aerostáticos, cruzando, las cataratas, qué bárbaro, eh, los globos, aerostáticos, se van a fabricar, en Paraguay, y en teoría, si todo sale, como el business plan, indica, en el segundo semestre, del 2023, vamos a tener, la, el primer servicio, de globos aerostáticos, que despegan un país, y aterriza en otro, claro, es verdad, cruzando las cataratas, de un lado para el otro, ya decir, va de un país al otro, muy bueno, muy bueno, sí señor, así que, no sé cómo será el tema, de los vientos, vos viste que, es bien diferente, si conociste, Capadoccia, es un lugar, montañoso, es una geografía, una topografía, bien diferente, a lo que es, Ciudad del Este, o la zona de cataratas, así que, esperemos, esperemos cuántos días, de, de operabilidad, neta van a tener, pero, la idea es fantástica, cruzar las cataratas, el globo, debe ser de lo más, romántico, e idínico, que puede haber, para conocer, y alimentar nuestro espíritu, y más de una persona, se irá con una copa de vino, ahí arriba, con su amada, o con su amado, y, y cruzará las cataratas, románticamente, vos sabés que en Capadoccia, si estuviste, sabés que hay, este, tres, tres, opciones de tours, uno, es una especie, de colectivo, donde van, diez, quince personas, arriba del globo, otro un poquito más chiquito, y hay uno exclusivo, para parejas, ahora, con lo que te cobran, te compras el globo, y te lo llevas a tu casa, ¿no? pero, hay uno exclusivo, para parejas, pero, así que seguramente, puede ser, que sea una opción, ya estamos ahí, lo demasiado, muy bueno, te cuento de argentinos, que están viniendo a invertir a Paraguay, vos conociste, seguramente conociste, de nombre, en persona, a Juan Pablo Maglier, cuando estaba, en las relaciones públicas, en la rural, en la rural, claro, bueno, no está más en la rural, ahora está, con una empresa cordobesa, fuertísima, el grupo, ESIPSA, y Juan Pablo Maglier, estaba, estaba haciendo, una convocatoria, para el lanzamiento, de ESIPSA, con su producto, Natania, en Asunción, junto con un grupo local, Himno, Himno, perdón, Desarrollos, van a traer, su producto, Natania, que son, departamentos, de buena calidad, para clase media, con financiación propia, eh, a Paraguay, así que, un nuevo jugador, un nuevo jugador argentino, además, porque hay muchos, en el mercado, del real estate, eh, paraguayo, y vos sabés que, hablando de eso, en los otros días, salieron los datos oficiales, el 80% de los departamentos, que se están vendiendo, no son para primera vivienda, sino que son para inversión, fundamentalmente, ese, el 80% o el 90%, de ese 80% que se vende para inversión, son argentinos, no, solamente, si solamente el 20% de los primeros, de los departamentos que se están vendiendo, eh, orientados a la clase media, son para primera vivienda. ¿Y hay tanto público después para rentar esos departamentos? Porque como hay, están construyendo tanto, 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 porque están construyendo mucho ahí. mira, yo te, te doy mi opinión personal, no hay tanto público, vos ves acá, edificios, que se venden, claramente, eh, están los inversores argentinos, que quieren, un refugio, un puerto seguro, para su dinero, o tener ahí paraguayos con buen poder adquisitivo, eh, que comprarán de a tres, cuatro, cinco, seis departamentos, como he conocido, por las razones que sean, pero después, muchos de esos edificios pasan de noche, y son como ciudades fantásticas. Claro. Pero se sigue construyendo, así que, seguramente, seguramente habrá, instrumentos financieros, prontos, para los, para los que quieran su primera vivienda, de hecho, el modelo de Natania, es muy similar a un modelo, de una empresa muy fuerte aquí, que también es de un argentino, que fortaleza, es como una especie de, plan de ahorro previo, va pagando, 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 en algún momento, licitas, o por sorteo, accedes a tu vivienda, yo estimo que el modelo de negocio, va por ahí. Así que, eso es, No, mientras tenga la oportunidad, y que, que bueno que, que se vayan, formando nuevos, universos de negocios, internacionales, para los argentinos, que necesitan, tener una seguridad, jurídica, una seguridad económica, porque realmente, resguardar su, su dinero, y su rentabilidad, es importante, es una pena, ¿no? Como argentino, digo, vos que sos argentino, viviendo allá, es una pena, pero, es una realidad, que bueno, el que lo puede hacer, que bueno, que tiene la posibilidad, y no se está fundiendo. No, seguro, lo que sí, yo les recomiendo, a los argentinos, que quieren venir a comprar departamentos, como inversión, que estudien bien, y no compren, el humo desarrollador, porque acá, hay algunas compañías, demasiado osadas, que te hablan, entre un 8, y un 12% de rentabilidad anual, y cuando hablas con los desarrolladores, este, y te abren el fuego, no se llega, pero, ni remotamente, entonces, ponele un 4, un 5, un 3, en algunos casos, y me encontré, tomando, me fui a tomar un café, el otro día, no, un café no, este miento, fui a la inauguración, del tercer local, de Gastón Rivera, en la Cabrera, y, a la fiesta de inauguración, y te ve a un, amigo argentino, un conocido, que está desarrollando, aquí también, varios negocios, pero no construye, construye, duplex, para clase media, de buena calidad, y económico, pero en el suburbano, como decirte, a ver, como para hacerte, un paralelismo, en Buenos Aires, como si te dijera, no sé, Ramos Mejía, Morón, Claro, 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 Pernal, Pécar, o sea, no, no en lugares, sino en buenos lugares, con mucho movimiento comercial, y, y que muchas de esas ciudades, además, son aquí, ciudades dormitorios, porque está en la Universidad Nacional de Asunción, que es como la, la universidad, pública, este, más convocante, más grande, como decirte, la UBA, y viene gente de todo el país, a estudiar, y en sus alrededores, se tienen que alojar, así que, a él le está yendo, mucho mejor, concretamente, que a muchos, de los argentinos, que están apostando, a construcción acá, la nueva ley de migraciones, se actualizó la semana pasada, entonces, ya no van a tener la residencia definitiva tan fácilmente, primero, se agregó una nueva subcategoría, que es la temporal, vos podés tener, si venís por, seis meses, de X cantidad de meses, podés tener tu residencia temporal, para estar en regla, podés hacer trámites, y no tener tanto problema, si querés, es hacer tu, temporal, por dos años prorrogable, y por otros dos años, y recién, después de ahí, podés tener tu residencia definitiva, pero, la ventaja de la nueva ley, es que la residencia temporal, te habilita, a sacar tu célula paraguata, que antes, la ley no lo contemplaba, solamente a los que tenemos, la residencia definitiva, por lo tanto, con una residencia temporal, ya podés abrir tu cuenta bancaria, crear tu empresa, hacer los trámites, que harías con la residencia definitiva, que se te va a dar, después de la segunda prórroga, y todos los argentinos, que por ahí están escuchando, nos están escuchando, y, ya iniciaron sus trámites, no se alteren, porque la ley, no es retroactiva, si, están, ya iniciaron sus trámites, de erradicación definitiva, van a seguir, se les va a dar, la erradicación definitiva, si todos los papeles, tienen en regla, pero, no es retroactiva la ley, y, si tienen pensado viajar, y con esto cierro, porque me están, llamando, para, para entrar al evento, eh, 9 de noviembre, el miércoles, es el censo nacional, al mejor estilo paraguayo, el censo no lo hacemos, los domingos, como se hace en cualquier lado, somos innovadores, y lo hacemos el miércoles, entonces, ese día es feriado nacional, solamente hay servicios esenciales, como hospitales, policías, bomberos, y medios de comunicación, hasta las 6 de noviembre, así que, si alguno, tiene pensado venir a, hacer trámites, a trabajar, o lo que sea, tengan claro, que el 9 de noviembre, es día, de censo nacional, reclusión, no hay bares, no hay restaurantes, no hay ningún tipo de actividad, salvo las, esenciales. Si, el 11 de noviembre, es mi cumpleaños, así, lo completamos con eso, y hacemos un feriado, Paraguay, Argentina, y listo. Feriado, así mismo. me hizo muy bien, de nuevo laburo, entonces. Te agradezco muchísimo, te dejo en el evento, después contanos el evento importante, en la próxima salida, porque estás en un evento muy lindo, así que, después nos vas a contar en la próxima, el próximo programa, si nos contás, de qué daba el evento, que estaba. En realidad, te voy a decir, la realidad, realidad, es el, el día de las Naciones Unidas, el aniversario de las Naciones Unidas, y entonces, están haciendo, su celebración, algo, con, una orquesta muy linda, de, aquí es el barrio de la Chacarita, que es como decirte, por ponerte un paralelismo, nuestra Villa, la Villa 31 de Buenos Aires, sea un sector que estuvo mucho tiempo postregado, pero que se está tratando de revitalizar, con actividades culturales, y hay una orquesta integrada por niños, que a través de la música, salen de, de, de la situación de calle, y están ensayando, y generan, trabajo en equipo, cooperación, etcétera, entonces, en este momento, está por comenzar, el show de, de los niños, de la orquesta, de, de la Chacarita. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, un abrazo, bostero, como se dice, y seguimos para, en el próximo encuentro, seguimos descubriendo más, las novedades del mundo, de los negocios de Paraguay, muchísimas gracias, como siempre, y en todos estos años, que nos acompañan, Marcel, un gran abrazo, bueno, vamos a la tanda, y seguimos con el pedazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Pensás en tu salud, y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud, es una empresa, de medicina privada, que te brinda, los mejores profesionales, en todas las especialidades médicas, con centros, y laboratorios, de primer nivel. Envía un WhatsApp, al 1140462727, y asesorate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas, un WhatsApp, al 1140462727, recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. En la provincia de Buenos Aires, ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos. Y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días. 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPB estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar, barra activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. En la sección Consejo de Expertos ya en breve se conecta a Diego Lunes y le tenemos un tema, la verdad que interesante, puede ser el soblecimiento del imputado del fraude de cripto, que también tengamos en cuenta lo que nos puede pasar y cómo nos va a ir acompañando esto a todos. Y bueno, después por otro lado tenemos un evento del viernes 28 de octubre que está bueno, ¿no? O sea, esperemos que nos pueda dar el desafío de PYME de generar negocios con impacto positivo. 28 de octubre en 9 horas en el Palacio de Sama. La verdad que es un evento muy bueno donde nos están invitando con CAME, FECOA y APRA como los viernes 28 de octubre a las 9 am en el Palacio de Sama. El evento es gratuito y las PYME pueden conocer más sobre tendencias y avances del desarrollo sostenible, como también las certificaciones y herramientas prácticas que la acompañan para marcar diferencias en los mercados a través de la transición hacia el triple impacto positivo. Es un evento presencial, tiene grupos limitados, así que bueno, espero que puedan encontrar dentro de las redes y todavía le vamos a preguntar a Diego a dónde encontramos cada uno de estos links para que la gente se pueda conectar. Pero bueno, ya pudimos pasar el parroquial y acá, bueno, como les decía anteriormente, presentamos a Diego Núñez. Gracias, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Perdón. Perdón. Tuve un problemita técnico. El perro pasó corriendo y se llevó todo el auricular casi junto con el notebook. Así que ha muerto el auricular con el cual me escuchaban últimamente. Ah, yo pensé que iba a decir ha muerto el perro, pero maté al perro, no, pobre perro. No, no, no. Paremos un poco. Pero bueno, veo que ahí está la... Estaba comentando, con toda la información del aviso parroquial, en lo que consiste, dónde es, qué fecha, a qué horario, lo único que quería saber, que lo que no dije, es dónde conseguir los links de inscripción. Después se lo dejo a Tincho en producción, pero está en Eventbrite, ahí lo buscan. Yo ahora igual les digo bien cómo aparece, así pongo bien el título. Está dentro de lo que es el usuario que se llama Ecosellos del Gobierno de la Ciudad, porque lo hacemos junto con APRA y la gente de KMRCE. Así que bueno, va a ser un evento bastante bueno, que es parte de un ciclo que también está haciendo CAME alrededor del país, que bueno, hoy también vamos a hablar un poquito de CAME y la gremia empresaria, porque, espoileo un poco, tenemos un gran invitado en un ratito nada más. Así que nada, está, o sea, CAME dentro de su parte de política de responsabilidad y la empresaria, tiene un sello que se llama CAME Sustentable, y ellos están generando generando estos encuentros a nivel nacional para que puedan, digamos, distintos actores o empresas que están interesadas en ser más sustentables, empezar a aplicar ciertas mejores prácticas a nivel corporativo e institucional. Así que, bueno, la verdad que de nuestro lado, bueno, obviamente apoyamos, agradecemos también que nos invitaron como oradores. Así que, bueno, nada, vamos a estar ahí en el Palacio de Sama próximamente. Pero, si querés, pasamos ahora al tema del día. Al otro tema que también lo habíamos comentado, el sobrecimiento del imputado de fraude cripto, como bien decíamos. Tal cual. A ver, el artículo a veces también está en el blog nuestro, que está en estudiornes.com.ar, ahí ponen barra blog y van a encontrar todas las notas. A mí hay algo en particular que me llama la atención, que en realidad no llama la atención, pero sí es importante para que todos tengamos en cuenta, que es la concepción que tiene la justicia respecto a la culpa de la víctima y a cosas que uno debería haber sabido. Para hacer un resumen y spoiler alert, este señor que estafaba gente con cripto diciéndole que iba a ganar un interés garantizado de bla, bla, que no es el otro señor que también no lo voy a nombrar por nombre y apellido, pero que también es bastante famoso, que decía algo parecido, terminó en un sobreseguimiento. El sobreseguimiento en definitiva lo que quiere decir es que no hay suficientes pruebas como para proceder a un juicio en el proceso donde podría ser condenado. Entonces, en este caso en particular era una persona de estos que se presentan como gestores de inversión que bueno que te van a hacer rico, que vas a poder poner poca plata y que con esa plata ellos te lo van a multiplicar por no sé cuánto en dólares, garantizado, etc. Resulta que uno de los que había invertido en este tema obviamente no pasó, también spoiler, todo lo que dijeron que iba a pasar no pasó, con lo cual claro, fue una gran pérdida y básicamente terminó quebrando el emprendimiento o estafa o como le queramos decir, pero lo interesante es que a la hora de evaluar la responsabilidad penal los jueces tomaron muy en cuenta la profesión y el nivel de educación que tenía la supuesta víctima. En este caso se trataba, o sea, el querellante, digamos, el que inicia el juicio y la denuncia por estafa es un abogado. Entonces, de alguna forma los jueces interpretan que el abogado ya me está pareciendo ya, sin saber, ya me está pareciendo raro, ya entiendo por dónde viene, pero digo, qué loco. Claro, bueno, pero es eso, usted, señor letrado, terminó una carrera universitaria, tuvo el secundario completo, conoce sobre el derecho, conoce, tuvo que haber pasado por todo un montón de capacitaciones, procesos, sos culpable que te estafen. Más o menos, sí. Claro, o sea, a ver, una cosa es tener la educación suficiente y otra cosa es perder por boludo. Entonces, si vos realmente, con todo tu nivel educativo pensaste que existía la posibilidad de ganar garantizado en dólares quintuplicar tu plata en un mes y demás, merecés que te estafen. No, más o menos, no sé lo que es el fallo, pero sí pone una gran responsabilidad en la víctima a la hora de evaluar la situación. Además, también eran personas que se conocían, bueno, nada, tenían un montón de otros condimentos y tampoco es que es algo que se pueda extraer, digamos, así, tipo, 100% para todos los casos. Pero me pareció interesante pensar un poco cómo el mismo hecho no siempre termina en delito. Quizás si esta misma maniobra hubiese sido realizada contra personas en situación de vulnerabilidad que no terminaron en el primario, ahí sí los hubiesen condenado por estafa. Entonces, cuando a nosotros los abogados nos dicen ustedes siempre responden depende, es porque muchas veces depende. Sí, depende después de la interpretación de la ley y un montón de cosas. Nada es tan automático. Yo sé que es factible que me digas no, de esto no opino y está todo bien o no tengo... Yo, de casualidad leí un título y se van a reunir los jueces con Cristina, con la vicepresidenta para hablar del tema de ganancias, para que no... O sea, cuando supuestamente no se deberían reunir con presidentes y vicepresidentes que es todo tan criticado cuando se reúnen con funcionarios públicos los jueces, etc. Pero para este tema sí se van a reunir y cuando está ultraprocesada una persona. Entonces yo digo qué incongruente que es todo y no es para hablar de que acá nunca hablamos de política y esto no es ni grieta ni nada, digo, es incongruente por lo menos. O sea, nada más y eso del sentido común que seguramente no aplica en estos casos porque el sentido común me dice si es estafa es estafa y listo porque si hay un estafador que estafa es estafador y estafó. No importa. Ahora, en este caso es depende como voy a decir claro. A ver, yo con el tema de la parte impositiva a ver, lo que está mal en realidad es el negocio espurio y el tráfico de influencias y eso es generalmente lo que se condena junto con lo que se llama el sello automático, ¿no? Que quizás el poder legislativo se convierta en una oficina administrativa del poder ejecutivo o que el poder judicial solamente condene a los que no están en el gobierno o solamente a los que sí están en el gobierno, digamos, según el turno que toque, ¿no? Pero, a ver, entendiendo que a veces los consensos son necesarios y si es en un contexto de, si se quiere, entre comillas, una audiencia pública, o sea, no es el caso, pero digo, es algo público que se van a juntar a trabajar sobre un tema. Es que no es el caso. Entonces, como es todo tan criticado que supuestamente reunirse en privado con un presidente, con un vicepresidente, con un ministro, está mal, supuestamente, porque hemos leído eso durante los últimos tres años, entonces digo, ahora sí, está bien. Entonces digo, no está bien, pero eso me lo dice el sentido común que es, aprendí hoy que depende, porque me molesta cuando hay alguien que es estafador y zafa por una triquiñuela porque la persona estaba preparada. Yo entiendo que... En realidad, en este caso, o sea, en este caso estamos analizando... No, 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 no era yo. Por suerte, a ver, yo perdí, pero perdí sí que me... No, 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 perdón, no vos, digo, es cierto que... Vamos, yo le diría a este abogado que lo estafaron, digo, es cierto que si tenés dos dedos de frente y te dicen vas a ganar el 30% mensual en dólares, digo cualquier número, 30% mensual en dólares y tendrías que sospechar un poquito. No puede ser, pero el estafador estafó igual, no importa cuán crédulo o boludo como dijiste o lo que sea, ¿el estafador estafó o no estafó? Estafó. Ahora... En el caso este hay otro aliciente que es que el estafador... Bueno, en realidad, a ver, yo también considero que no fue un estafador porque él lo que hizo fue invertir en ciertas criptomonedas a las cuales le fue mal. Entonces, no es que desapareció con la plata. Otra cosa es el que te dice no, no, transferime esta billetera y desaparece y se va. Pero él lo que hizo fue, o sea, demostró que le dieron cierta plata, él la depositó en ciertas monedas a las cuales le fue mal. Y entonces, cuando el otro se quiso ir, le dijo, mirá, te queda en cuenta 30 centavos. Entonces, ahí se armó. Es distinto esta situación a, bueno, los casos que pasó hace... Las pirámides, claro. Sí, sí, no, las estafas piramidales o cuando teníamos también el... a ver, algunas exchanges bastante conocidas en Turquía que de repente, no sé, desapareció con 2 billones de dólares un turco que todo el mundo estaba comprando como si fuese acá, no sé, un Binance local, como que diga, no sé, Bitso o Lemon o cualquiera de ellas que fuese todo trucho que nunca hubiesen comprado cripto y que de repente un día para el otro desaparecieron y se pulsaron toda la guita. Eso sí, es una estafa y no importa tu nivel educativo. Pero bueno, en este caso que quizás era un asesor financiero en donde la preparación que tanto uno como el otro tenía para el negocio era la misma, es como que rechazan un poco la queja del querellante en base a eso, en base a que antes de patalear tendrías que haber hecho un poquito más de investigación. Claro. Ahí encontré cómo está en Eventbrite, mientras estábamos charlando busqué el nombre del evento, es el desafío PYME de generar negocios con impacto positivo, el título más largo del mundo. Y está, si lo buscan también lo pueden buscar por, buscan gerencia operativa de desarrollo sostenible que es el usuario de la gente de APRA y también ahí sale. Así que nada, si buscan ahí desafío PYME de generar seguramente ya les salen, no necesitan tipear todo. Aparte con semejante orador que va a haber no se consaguro. Claro, tengo una parte chiquita, va a hablar también gente de la subsecretaría de emprendedores del gobierno de la ciudad, gente de APRA, gente del sello de CAME Sustentable y vamos a ver si tenemos ahí también un espacio de networking, algún caso de éxito como para comentar y desmitificar un poco esto de que ser sustentable es caro. A veces si aplicás algo que tiene que ver con respecto a la eficiencia vos mejorás tu impacto ambiental y a la vez te ahorrás factura de gas o digamos otras pérdidas que uno tiene asociadas a costos que cuando trabajás sobre eficiencia a la larga lo terminás ganando. Claro. Y es el tema para cerrarlo del evento después queda algo grabado como para que la gente pueda que no puede participar o sea porque esto es esencial no. Sí, tuvimos un gran debate entre los organizadores con ese tema porque nos cansamos del Zoom y sentimos que la gente se cansó del Zoom entonces no abrimos la posibilidad al evento mixto al evento virtual porque nos pasa en algunos eventos que cuando vos no tenés a todo el mundo cableado y demás resulta muy difícil y el que está por Zoom también se pierde entonces como no es un formato de solo oradores sino donde también vamos la idea es intercambiar un poco con las empresas que vengan que estén interesadas en sustentabilidad o tengan algún trayecto recorrido es como que si lo vamos a hacer todo con un micrófono ahí abierto y demás no se va a escuchar y el que esté por Zoom se pierde además que tampoco podemos estar tipo más o menos moderando un poco el debate en la sala y que otro esté con el celular en la mano a ver si alguien chatea es como medio complejo y no, no yo decía si no quedaba grabado grabado después te pregunté si quedaba grabado no, no es que al no tener Zoom no lo grabamos pero también porque estamos buscando un poco esa dinámica de poder sacarse un poco la careta o sea nadie va a querer decir no, yo no soy contentable o a mí me sale carísimo o yo digamos no quiero hacer bien al ambiente o a la sociedad si hay una cámara prendida entonces la idea es quizás sincerar un poco la situación general y bueno en base a esa situación real mejorar entre todos y darnos consejos ¿no? si te aporta el comentario de un pequeño un pequeño pony no un pequeño pyme que trabaja hace muchos años desde el año 99 como independiente la inquietud de por ejemplo a mí me interesaba el tema de la mía es una empresa de servicios y me inquietaba el tema de certificar como empresa B por todo el recorrido que hacías porque te autoanalizaste auto evaluás la puntuación entonces bueno cuántos puntos flojos tengo y cómo tengo que mejorar para después el día de mañana poder certificar pero ya el recorrido ¿lo probaste el medidor de ellos? es bastante objetivo pero bueno a eso quería ir que quiero ya te dejo ya te dejo libre pero en realidad dejame desarrollar un segundo así te queda la opinión de un pequeño entonces hay empresas que son más grandes y tienen otras posibilidades bueno yo fui un par de años antes de la pandemia ¿verdad? Guillermo ahí lo silenciamos a Guillermo que se escuchaban los mensajes al aire antes de la pandemia fuimos a a la huerta co-working a hablar con la gente del sistema B para el tema del curso y era como que no estaba preparado para empresas de servicio la mía es una pequeña empresa de servicio una consultora y era como que apuntaba mucho a las empresas que tenían producción eso fue como hace 5 años después fue evolucionando y a esta altura ya está digamos más desarrollado hasta para unipersonales o sea entonces digo ya está había otra posibilidad para mí cuando me acerco nuevamente a ese mundo me dice no estaría bueno que por ejemplo Diego Núñez que es un consultor B te pueda ayudar y acompañarte porque esto es un proceso complejo y está solo no lo puedo hacer está bueno entonces yo estaba armando un equipo en mi empresa para que lo podamos hacer y llevar adelante pero cuando me entrevisto con la persona X que me presenta a Diego Núñez como consultor de Empresas B para ayudarme en la certificación bla 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 si bueno esto es bueno veamos 600 700 mil pesos o sea para la consultoría y te acompañamos en el proceso este después vienen los mil y pico de dólares para tal cosa para después la empresa B sistema B la certificación no sé cuánto los miles ya en miles de dólares pero pero viste cuando me decís che no está está todo bien pero pero digo somos una pequeñita empresa de servicios entonces no podés decir bueno un palo para ver que me acompañes al tema de la certificación como que me sentí que en lugar de acercarte me alejaron pero ya me alejaron desde el sentido primero porque no estaba preparado para una empresa de servicios que está con la inquietud de pertenecer y de hacerlo y después por otro lado porque ya me pareció no adaptado o sea sí para pymes más me que pymes una pymes grande bueno no puede ser pero si queremos que todo el mundo que sea cada vez más inclusivo no está manejarse por servicios de acompañamiento de un millón de pesos no está cerca no te acerca mucho pero bueno sí igual a ver yo quiero separar un poco la certificación B de las empresas sustentables porque uno puede ser sustentable sin certificarlo ahí caí después pero al principio conocía ese camino y esa inquietud y como es una tendencia y como había dado charmas en grupos vistas de empresas B me parecía todo bueno el propósito me parecía todo como lo llevaba adelante todos los puntos que la evaluación objetivamente como decís vos que la evaluación te iba ayudando bueno entonces a todo eso me llevó a entender o no entender lo que pasó pero bueno te lo quería transmitir porque bueno una parte de todo es el sistema B entonces digo yo sé que podés ser sustentable sin ser certificado B no y hay hay una una primera parte digamos un primer acercamiento que tiene la gente de Vlabs que está bastante bueno que es un medidor que tienen público en donde vos podés hacerte una auto evaluación y subir una serie de datos que en realidad el objetivo principal es conocerte a vos con tu empresa entonces digamos vos ahí tenés un cuestionario súper específico sobre gobernanza sobre inclusión sobre ambiente sobre la parte social y capaz que te lleva dos horas completarlos y tener los datos a mano incluso pero te da un pantallazo de bueno en donde estoy o sea es como un prerequisito para certificar en realidad que vos hasta que tengas cierta cantidad de puntos no no podría certificar pero lo podés usar como eso como una herramienta de autoconocimiento decir bueno a ver cuánto cuánto impacto positivo cuán sostenible es mi organización en base a este cuestionario que yo me auto hago y lo otro que te permite como vos tenés un usuario es ir mejorando año a año por ejemplo en ese desempeño que vos tenés perfecto la verdad que me interesa después te lo voy a consultar y lo podemos hacer pero la verdad que es una locura te lo voy a transmitir porque me parecía medio loco así que bueno nos seguimos en la próxima suerte con el evento después nos contás en el evento que no esté grabado aunque no esté grabado tenemos a la persona que va a estar ahí adentro tal cual sí sí después les traigo las novedades muchísimas gracias bueno ya sabés que este es tu programa pues si ahora Guillermo Alica si te quedás con nosotros para el pequeño consultorio con corazón pequeño con corazón grande así que muchísimas gracias Diego Núñez del estudio Núñez y con el tema de hoy que ese sobreseguimiento al final estaba bien justificado por lo que veo ahora les pido por favor la placa de consejos de expertos para presentar a Guillermo Consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria tengo el gusto de presentar a Guillermo Alijas experto en ventas consultivas por favor Guille cómo va todo el tema de hoy es supervisión de la fuerza de ventas ahí contanos un poquito hola Juan qué tal muy buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia buenas tardes Diego sí me pareció interesante tocar el tema de la supervisión creo que en algún momento de costadito pudimos charlar de ese tema y es uno de los puntos más críticos en las en las compañías pymes y sobre todo en las partes comerciales porque bueno podemos hablar de supervisión de procesos industriales podemos hablar de supervisión de procesos de recursos humanos pero bueno me voy a orientar a lo que es la supervisión de ventas hay dos o tres premisas que son imposibles de esquivar a la hora de poder tener un esquema de supervisión por supuesto que cambia después si es un modelo de una fuerza de venta tradicional es una fuerza de venta de campo de calle como se dice habitualmente es una fuerza de venta telefónica no es lo mismo si es un ejecutivo exclusivo para grandes cuentas que si es una venta inmediata o por ejemplo aquellos modelos de negocios que tienen sucursales de atención al público entonces como un aspecto general de lo que podemos llegar a mencionar respecto al modelo de supervisión sin duda es tener un modelo ese modelo implica dos o tres acciones que no son transferibles que quiero decir cuando no son transferibles el supervisor o el mando medio no las puede pasar a otra responsabilidad debe asumirlas y debe ejecutarlas hay una frase que aprendí Juan cuando recién empecé a vender hace un par de añitos que me dijeron lo obvio por obvio se obvia te voy a contar una experiencia de la mañana claro una de las una supervisora de un local de atención de un comercio que tiene ocho vendedores en su cargo expresaban que los vendedores en el modelo de atención no sabían cuáles eran las promociones vigentes de la semana o del día digo y vos le explicaste claro como que no si yo les mostré hay una pizarra donde están todas las promociones yo les dije que la lean ¿y les preguntaste si se las acuerdan? no si la están viendo en el cartel bueno era cartel simplemente un cartel pero en la cabeza no estaba no era cerebral no era por osmosis no se les metió dentro del cuerpo parecería que no porque de hecho se notaba como indicador de gestión que el cajero daba las promociones decía ah no sabía que tal tarjeta o tal banco tenía promoción entonces el solo hecho del enunciamiento no es suficiente condición para la recordación debemos supervisarlo repetí la frase repetí la frase como dijiste así le queda el solo hecho de enumen de enumen lo obvio lo obvio esa frase es muy vieja no pero decíamos que en el modelo de supervisión una frase de Susa es lo obvio por obvio se obvia no podemos dar por obvio que la estructura entiende tal o cual cosa sino hay que verificar hay que hacer una verificación empírica este ejemplo de las promociones y los vendedores que no se lo acordaban no daba suficiente con poder anunciarlos en una sucursal en una plantilla o en una pizarra si tuviéramos un software podemos llegar a tener las promociones en nuestro CRM no es suficiente condición la enunciación de la novedad no es condición de recordación por lo cual debo verificar debo supervisar ese conocimiento para poderse aplicar si hablamos de un modelo de supervisión tradicional uno de los puntos claves es lo que se llama supervisión de campo Juan ¿qué es la supervisión de campo? es el acto no delegable que un líder un supervisión debe ocurrir debe hacer con su fuerza de venta si fuésemos una fuerza de venta telefónica estaríamos hablando de grabaciones que hay que desgrabarlas esas desgrabaciones hay que auditarla contra una plantilla un modelo de atención ya hemos hablado de los procesos de ventas en algún otro programa y obviamente yo puedo auditar esa llamada y puedo calificarla acá viene uno de los puntos claves toda auditoría de campo debe tener una calificación tomemos el modelo de ABC DE con letras podemos sacar un número de 1 a 100 de 1 a 10 pero debe ser calificada ¿por qué? porque a la hora de dar la devolución el coaching luego de esa auditoría telefónica que también puede llegar a ser una auditoría sin ningún tipo de presencial vamos a tener que comentarles si estuvo óptima por debajo por encima de las expectativas de la organización si no está calificada la persona se puede llevar sus comentarios pero el hecho de pasar un comentario con un número el número tiene impacto Juan yo te puedo decir que estuviste por encima de las expectativas o decirte mira sacaste 82 puntos con 70 puntos se aprobaba el modelo que estuviste actuando contra un vendedor contra un cliente o demás no es lo mismo decir estuviste por encima de las expectativas que sacaste un 82 sobre 7 el 82 sobre 7 es contundente y si sacaste 64 sobre 70 también es contundente por supuesto que en el modelo de devolución después bueno podemos mencionar cuáles fueron los aspectos positivos siempre se arranca por lo positivo luego cuáles son los aspectos de mejora nunca hay aspectos negativos aspectos positivos y aspectos de mejora ahora podemos hacer exactamente lo mismo en un acto presencial para cuál es una supervisión presencial cuál es el principal error esos supervisores que no pueden quedarse a un costado que tienen ese afán de protagonismo que ven que el vendedor está por escaparse la venta y no solamente supervisan sino que intervienen no porque es importante variar cuando el supervisor interviene en el proceso de venta lo que está haciendo es el acompañamiento en el proceso comercial pero no está supervisando el accionar del vendedor para poder accionar en el modelo de supervisión el supervisor tiene que pasar desapercibido prácticamente es más si el cliente enorme conoce a mí como supervisor puedo ser presentado como un compañero de trabajo si intervengo dejo de supervisar entonces la idea es poder participar en forma pasiva en esa visita a ese cliente ¿para qué? para luego de la visita al cliente poder dar una devolución también se pueden hacer esto para grandes empresas en procesos mucho más complejos la tarea de supervisión dijimos no es delegable debemos ser terceros debemos observar la palabra parece media tonta decirlo Juan pero supervisión mirar por encima para poder sacar un criterio entonces esa supervisión no es delegable debe de hacerse con un cierto nivel de recurrencia bajo una metodología ¿y qué se supervisa? ¿se habló bien? ¿se habló mal? se supervisa el modelo de ventas o sea tenemos que tener un modelo de venta como nos presentamos como indagamos como argumentamos como construimos la oferta y como rebatimos objeciones para poder llegar a un cierre ese modelo es el que se audita por supuesto que si no tengo modelo tengo que empezar a construir un modelo para poder supervisarlo esa acción de campo es la acción primaria sin esa acción de campo difícilmente podemos tener supervisión ¿qué otras son las actividades que debe hacer un supervisor? disculpame un segundo en eso que me estabas comentando me voy a tener como una especie de tablero de control para medir esa gestión ¿no? porque si no es como ¿cómo medimos eso que esté sucediendo que suceda correctamente? exactamente ese panel de control de calificación es el que se usa para poder auditar por supuesto que la suma de las auditorías que uno puede hacerle a un vendedor durante un periodo mensual va a dar una calificación de calidad por otro lado tenemos los indicadores de gestión propios de cantidades visitados y demás pero ese es un indicador de supervisión de calidad de gestión ¿a dónde se aplica ese indicador Juan? que también podemos auditar cómo usa el CRM por ejemplo si registra correctamente la información en un CRM también es auditable se hacen aleatoriamente uno o dos casos o tres casos al mes y se califican si fue la información correctamente registrada si fueron los hitos marcados correctamente o sea también podemos supervisar y podemos calificar ¿cuál es el primer lugar donde se utiliza? en las reuniones individuales de seguimiento todo modelo de supervisión debe tener reuniones individuales de seguimiento no estoy diciendo diarias hay empresas que tienen todas las mañanas reuniones de supervisión con su equipo son reuniones de coordinación de agenda es un modelo muy intenso aplicable solo a algunos rubros sobre todo esos rubros que son vendedores de calle que tienen un circuito de ruteo tal vez es factible una sugerencia básica es una supervisión semanal de reunión individual no grupal individual y dejar las reuniones grupales para principio o mitad de mes como para poder fijar objetivos de equipo esa reunión de devolución o de supervisión no es una reunión de charla amena es una reunión donde además de ser amena se viene a hablar de números se viene a hablar de indicadores de gestión o indicadores de calidad que se están visualizando si yo te pregunto Juan en una reunión de supervisión con un equipo de vendedores o con un vendedor cara a cara ¿quién habla primero? ¿el vendedor o el supervisor? ¿cuál sería la respuesta que nos daría la mayoría de nuestras pymes? se viene el vendedor yo soy el supervisor ¿quién habla primero? la respuesta es que ¿te animás a jugarte una respuesta? no, no lo que dirían muchos es como hay dos caminos porque uno te va a decir lo escucho para ver qué hizo y qué no hizo o si no la típica yo le bajo el dedito según el modelo no me puedo acordar el depende como pasó en el bloque anterior con Diego Nunes que estaba hablando de la justicia de las leyes de las resoluciones había un depende muy grande pero no me puedo acordar ese cliente de Rosario que era no lo digamos al hombre pero que tenía el dedo acusador muy fuerte y todos estaban bajo su dedo acusador entonces él supervisaba todo por un machete en la nuca de cada persona entonces están los dos liderazgos él decía que lo más importante que él escuchara sus razones que él tenía las razones y después vemos qué hacemos la respuesta la respuesta correcta es que en este modelo de supervisión o de coaching la sugerencia es que el primero que habla es el propio vendedor ¿por qué? porque el vendedor debería hacer un análisis de introspección sobre cómo viene gestionando sus ventas o su cartera de clientes por supuesto luego habla el supervisor o el encargado el líder iniciando la devolución por el aspecto destacado las cosas que vienen evolucionando bien que se vienen con buenas performance en segundo término los puntos a mejorar y el tercer punto es ponernos de acuerdo cuáles van a ser las próximas acciones para mejorar los puntos que están faltando se revisa avances de objetivos de resultado ventas clientes caídos y demás pero esa acción de devolución es un momento constructivo es un momento de reflexión una característica de esa reunión esa es una reunión formal algo que a nuestras queridas pymes les cuesta mucho sí, sí, sí yo hablé con el vendedor cuando íbamos en el colectivo íbamos en el auto me lo cruzé en el pasillo le comenté de lo que venía en sus ventas en la semana no eso no es una reunión de supervisión individual es una reunión formal tiene una agenda tiene un desarrollo de temas tiene hasta una minuta de cierre de reunión preferentemente en un lugar donde puedan estar tranquilos donde se puede hablar es un lugar donde si hay un aspecto negativo se puede mencionar por supuesto que esas calificaciones también se pueden hacer reuniones grupales las reuniones grupales se hablan de cosas positivas y de cosas a mejorar del equipo Juan en ningún momento en una reunión grupal se menciona aspectos negativos personales de los integrantes del equipo si por supuesto hay un indicador por ejemplo cantidad de visitas que es negativo sin duda y si es del equipo se puede mencionar como un indicador a mejorar a nivel grupal en las reuniones grupales se hacen comentarios individuales si por supuesto cuáles todos positivos supongamos que tengo cuatro o cinco vendedores seis vendedores voy a recalcar aspectos positivos de todos o de alguno de ellos si hay algún aspecto a mejorar algún indicador que está flaco en su resultado perfecto lo voy a hacer en qué momento en la reunión individual pero no en la reunión grupal entonces paneles de resultados metodología de administración de campo para poder calificar la calidad de gestión eso forma sin duda los ejes principales de la supervisión voy a supervisar campo voy a supervisar CRM o indicadores de gestión y por supuesto voy a supervisar resultados cantidad de ventas sobre objetivo cantidad de nuevos clientes sobre objetivo de captura de nuevos clientes tasas de cross-selling por supuesto van a estar todas incluidas pero las acciones de campo son la principal herramienta de apalancamiento para el cambio de habilidades o de actitudes para nuestros vendedores y esa acción es de las menos ejecutadas en las pymes me preguntaba estos últimos días en alguna empresa que estamos generando un nuevo modelo de supervisión si esa calificación de calidad podría servir para alguna otra cosa además de para como si fuese poco ¿no Juan? sirve para supervisar sirve para cambiar habilidades sirve para cambiar actitudes para mejorar la calidad esa famosa frase que todos quieren quiero que mi fuerza de venta sea profesional por supuesto que sirve para todo eso pero también podría llegar a servir para un tema que lo hemos tocado alguna vez muy por arriba y deberíamos profundizarlo que es para el esquema de compensaciones hemos dicho que todo esquema de compensación está atado a resultados también puede estar a resultados de calidad de gestión calidad de gestión claro que sea un resultado como un ítem para un disparador para un bonus para un acelerador para lo que sea pero que bueno muy bueno es algo muy muy usado muy típicamente usado en los call centers a ver algunos por ahí los que están escuchando no les gustan sus call centers o los call centers cuando llaman para vendernos algo pero tienen una muy buena metodología los call centers que es poder auditar entonces de ellos hemos aprendido que la calidad de gestión debe tener impacto en el modelo de compensación simplemente no es que voy a ganar menos voy a ganar por resultado lo que yo tenga que ganar según el esquema vigente ahora si además de obtener buenos resultados lo obtengo con buenos indicadores de calidad de gestión eso es un plus porque esa buena calidad de gestión impacta en la fidelización de los clientes en la recurrencia de las compras en los buenos comentarios y sobre todo en hacer de la relación con nuestros clientes una mejor experiencia la experiencia de compra en nuestras empresas se basan en buenos modelos de ventas y bien supervisados podemos impactar también en los esquemas de compensación si deseamos que esa variable que es la calidad de gestión sea tan 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 impacto que llega al bolsillo del propio vendedor no no te no me respondas esto porque tenemos una tanda pero te la dejo plantear la pregunta con tu experiencia en todos estos años de trabajar en temas comerciales en grupos generadores antes de grupos generadores pero vos tenés muy claro la llegada a cada vertical has trabajado con múltiples industrias las pymes están monitoreando o están auditando la experiencia de compra del cliente te lo dejo planteado después me lo contestas ahora después de la tanda así que vayamos a la tanda y seguimos con Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada porado ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.moradadosventos.com moradadosventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria ahí estamos al aire y seguimos con esto tan apasionante porque es muy real porque muchos hablamos de experiencia del usuario experiencia del cliente pero con la experiencia de compra experiencia del cliente las pymes estamos midiendo estamos viendo porque las grandes empresas se están bueno hasta se capacitan en eso pero tal vez es una asignatura pendiente para las pymes tal vez no en línea general la experiencia me dice que las pymes tienen muy bajo nivel de de contactos con sus clientes para evaluar cómo es el modelo de atención o cómo están satisfechos con la atención algunas pymes de corte más técnico Juan industriales tienen instaurados porque tienen normas ISO 9000 o alguna de las ISO tienen instaurado la famosa encuesta de satisfacción de fin de año yo sé que las hacen y las hacen a conciencia e intentan que la mayor cantidad de sus clientes respondan a esas encuestas muchas veces prácticamente como un hábito ¿no? de hacer esa encuesta hacia final de año pero con muy poco efecto real sobre la modificación de los resultados o sea si los clientes opinan algunos es interesante cuando esos clientes opinan porque pueden salir pero no cambia la realidad ¿por qué? porque son modelos de auditoría post o sea post año si yo tuve una experiencia en abril o en junio ¿qué puedo recordar de cómo me fue con ese cliente si me hacen una encuesta a final desde del año hacia diciembre o a principios de año cuando todavía es vacaciones diría Juan que el nivel de uso de la experiencia de los clientes es poca en las pymes sin embargo es un punto muy interesante para varios aspectos primero para saber cuál es el nivel de satisfacción de nuestros clientes y segundo si te parece sigamos hablando del modelo de supervisión la pregunta es los clientes podrían ser parte del esquema de supervisión de nuestros vendedores es un desafío si nos animamos a meter a los clientes dentro del modelo de supervisión ¿por qué? porque las pymes son chicas tienen estructuras cortas y no siempre tienen todas las herramientas ni toda la estructura para ponerse a auditar salir a la calle o tengo 14 15 vendedores y por ahí puedo salir con un vendedor una vez por mes ¿qué pasaría si le decimos a nuestros clientes que nos supervisen junto con nosotros? ¿qué es esto? es incluir una metodología de contacto sistemático con nuestros clientes no con todos porque les cansa porque los agobia pero sí un nivel de contacto sistemático ¿qué quiero decir? todos los clientes que compraron por ejemplo del 1 al 15 de un mes son contactados del 16 al 30 del mismo mes para que nos cuentes sus experiencias de atención no le vamos a preguntar sobre los productos le vamos a preguntar una pregunta de productos otra sobre la frecuencia de contacto con nuestro ejecutivo el nivel de información de nuestro ejecutivo y cómo se siente atendido por él cuatro preguntas muy sencillas tampoco necesitamos que el 100% de nuestros clientes nos respondan con que tengamos una respuesta de un 15 un 20% no va a dar una data de cuáles son los procesos de atención que estamos teniendo y eso nos va a poder servir como información y como indicador de gestión y de calidad de atención para poder mejorar nuestra performance de nuestra fuerza de venta entonces ya no es solamente los niveles de satisfacción para la empresa pueden ser los niveles de satisfacción para evaluar la fuerza de venta que está en ese momento y esa calificación es un indicador y otra vez Juan es parte del modelo de supervisión es más podría ser parte del esquema de compensación variable también el grado de satisfacción de nuestros clientes como medir el NPS por ejemplo como hacen el NPS es la típica encuesta de tarjeta de crédito de banco de cable usted recomendaría a familiares y amigos de una escala del 1 al 10 qué puntuación nos pondría entonces cuando si estás dentro estás entre 9 y 10 no hay problema cuando estás entre 6 y 8 hay que mejorar y cuando estás abajo de 6 empiezan todos los problemas en las empresas y ahí empiezan a volar cabezas cuando el NPS baja y baja empiezan a disolver gerencias cambiar de jefe y todo esto pero aprovechando que lo tenemos a vivo en unes acá que tiene un estudio que da servicios constantemente porque es experto en ellos nos sentimos identificados porque somos colegas brindando servicios independientemente de lo que hacemos cada uno al escuchar a Guillermo por lo que es el modelo de supervisión la experiencia del cliente yo te cuento un caso personal para que después me digas cómo lo implementan ustedes porque es una herramienta que le estamos dando a la gente a los que nos van escuchando nosotros tenemos por ejemplo en la parte de desarrollo implementación de procesos comerciales tenemos un GAN módulos de trabajo entonces vos decís bueno ahí ya tenés un primer porque es un servicio pero productivizado porque vos tenés módulos los tiempos de implementación de cada módulo entonces cualquier minuta de cada una de las reuniones que se realizan semanales entonces cualquier persona de la compañía puede estar que su cliente puede estar monitoreando que se cumpla el tiempo y forma lo que adquirió la compañía pero aparte de eso lo subimos en una herramienta de gestión de proyectos donde le damos un usuario al cliente entonces puede ver el avance del proyecto entonces no solamente en el caso por ejemplo Guillermo Alijas puede estar monitoreando lo que hace el consultor Juan Sosa ¿está bien? sino que el cliente también ve el avance del proyecto es exponerse porque decir ah si voy fallando el cliente lo sabe pero también el cliente te ayuda a supervisar es un modelo cada uno sabe lo que hace y si se pone pero transmito eso nos pasa ahora contame vos nosotros tenemos varios sistemas que fuimos tratando de implementar en general lo nuestro está muy atado al resultado de un tercero que generalmente es el tribunal en la mayoría de las gestiones entonces hay dos tipos de servicio que presto la consulta que el cliente siempre sabe el estado del avance porque me pregunta el cliente y le responde al cliente entonces digo capaz un gerente me pregunta y el dueño no sabe pero medio que todos están al tanto de eso porque además estamos copiados en general los socios del estudio en las respuestas de las consultas y el otro es el avance judicial que de alguna manera tengo un doble control porque hay cosas hay muchas gestiones que se hacen para poder llegar a un resultado en un juicio que no están reflejados en el expediente como nosotros la parte del expediente en la mayoría de los casos por lo menos en el foro laboral es todo público y de consulta pública el cliente lo puede ver es como que tampoco tenemos mucho que ocultar ni mucho menos es como que bueno nada si el cliente me pregunta le digo el número de expediente lo consulta y puede ver todo lo que se hizo pero nosotros lo que estamos tratando de implementar que nos está costando es enviar un informe periódico o sea de repente me pide el cliente o no me lo pida yo le mando un reporte de qué pasó en los últimos cuatro meses en todos los juicios que tiene y digamos y la contingencia judicial con una evaluación profesional respecto a qué puede pasar con la prueba las chances de éxito si alguna recomendación de conciliemos no conciliemos etcétera pero está en desarrollo eso la verdad que llevamos ya como un año y pico queriendo hacerlo y seguimos trabajando en ello con algunas algunas pruebas porque lo que te pasa todo el tiempo es que vos tenés que actualizar la contingencia y la contingencia es una variable que te cambia todo el tiempo porque no es lo mismo la contingencia si le dan todos los rubros que si no se los dan no es lo mismo si aplico el interés normal que el interés compuesto y no es la misma tasa en capital que en provincia entonces es como que hay tantas variables a la hora que yo te voy a decir che lo vas a perder por tanto o con un tanto por ciento de probabilidad para perder por tanto que es como que es algo que estamos desarrollando principalmente pensando en que no queremos ni asustar de más al cliente ni darle esperanzas con algo que quizás dice bueno mira lo vas a perder por medio millón de pesos llega la tendencia cinco millones bueno no ahí me cortan la cabeza y mi propio informe y lo que yo quiero generar de mayor valor y mayor servicio termina siendo contraproducente entonces venimos muy muy cuidadosos con ese tema pero si lo tenemos si Guillermo si Guillermo digo una consulta eso estás hablando de cómo monitoreas el avance de los casos si las previsiones y demás vos tenés varios varios colegas trabajando dentro del estudio no correcto en qué instancia de qué manera te lo pregunto desde la ignorancia vos recibir feedback de los clientes con respecto al servicio de tus de tus colegas que están dentro de tu marca digamos hay un feedback directo se da muy esporádicamente por algún whatsapp que vuela que dice che mira no me está respondiendo generalmente claro generalmente el feedback es negativo y no tengo feedback o sea el feedback cuando llega a tener feedback el socio es porque es negativo porque no me contestó o me siento maltratado lo que sea la realidad es que 1% de los casos y en general se debe algún malentendido de algo no no tenemos feedback negativo pero si si es cierto que no tenemos una una política de que el socio lo agarre el cliente y diga che cómo te está tratando fulanito cómo cómo te sentís con la representación pero también porque de alguna manera nuestro servicio requiere que los o sea que los clientes no decidan que abogado lo atiende porque si no todo el tiempo tengo que estar o sea no puedo organizarme el trabajo porque digo hay clientes más conflictivos hay abogados que tienen alguna especialidad específica que yo necesito en cada cliente entonces tratamos de manejarlo nosotros conociendo la problemática de cada uno y lo que necesitan consulta ¿te ha pasado en estos últimos años que obtengas clientes nuevos porque son referidos de clientes actuales? todo el tiempo bueno ese indicador es un indicador positivo del modelo de atención nadie recomienda en lugares donde somos mal atendidos entonces uno de los indicadores de buena gestión es la tasa de referidos sobre el total de cartera de clientes actual por ejemplo supongamos Diego no sé cuál es tu cartera de clientes pero supongamos que tenés 50 empresas a las cuales prestás servicio ojalá bueno 10 4 las que fuesen no 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 ojalá porque en realidad tiene como 500 pero y se vuelve no 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 llego no llore no llore no a ver entre todos vos pensás que brindamos un servicio integral o sea todo lo que pueda tener la empresa de problemática y algunas empresas son ya medianas no no tan chicas y tenemos 110 clientes más o menos abonados entonces nada o sea eso es bueno pero por ejemplo pero por ejemplo si uno tomara los clientes que tenemos históricamente en los últimos tres años y supongamos que de esos 115 clientes 20 clientes vinieron por referido de otros clientes vos tenés una tasa de crecimiento esto parece de resultado de ventas tengo una tasa de crecimiento de 20% de mi cartera de clientes en el transcurso de tres años o sea pasé de 100 a 120 clientes bárbaro parecería ser un indicador de resultados ahora la pregunta es ¿de dónde aparecieron esos 20 clientes? no no son todos referidos digo ahí tenemos un indicador del modelo de atención que es positivo yo le agregaría algo Guille por ejemplo si tenemos a Martín Atincho nuestro productor que es abogado del estudio Núñez Guillermo es abogado del estudio Núñez y Juan abogado del estudio Núñez entonces Diego Núñez dice de los ciento y pico de clientes en el año 2022 en el 2023 tuve 20 referidos ahora 10 de esos 20 referidos vinieron de parte de clientes que trata Martín y Tefano después 5 de los que trata Guillermo y 5 de los que trata Juan entonces decir mira hasta podría tener un bono Martín y Tefano porque 10 el 50% de los clientes nuevos que he tenido referidos entonces ahí tenés otro indicador porque podés ver que hay un abogado que trata muy bien a los clientes que esos clientes te recomiendan entonces una cosa que es una casualidad una casualidad ahora cuando tenés una vas midiendo y decís che de todas estas empresas todas casualmente fueron tratadas por Martín es casualidad o en realidad es tan buena su gestión que me hace me trae muchos negocios a la compañía te lo dejo ahí para que no es que es tal cual porque ahí estamos mezclando resultados con indicadores de gestión y sin duda es un indicador de que el modelo de atención más allá de que estás empíricamente diciendo Diego que no tenés casos negativos no solamente no tenés casos negativos sino que la llegada yo ya lo que justo el único cliente que se dejó los últimos 5 años me está escuchando en este momento estás recibiendo una carta de documento a mí me trataste mal no pero digo más allá de eso si encima tenemos una tasa de crecimiento y el origen de crecimiento es por referidos varios indicadores me están diciendo que el modelo de atención es de alto nivel de satisfacción nadie sugiere nadie referencia a ningún lugar donde somos mal atendidos dicho de paso es todo lo contrario realmente cuando uno es bien atendido no hay grandes niveles de acción proactiva de referencia y cuando los modelos de atención son negativos esa negatividad vuela a una velocidad que multiplica por 8 la buena noticia multiplica por 0,5 la mala multiplica por 8 una mala atención replica en 8 lugares ni hablemos de las repercusiones en las redes sociales hablamos solamente del círculo afectivo hemos tenido mil casos si quieren puedo contar dos casos de este fin de semana que fui a comer a un restaurante y fui mal atendido y dije bueno evidentemente voy a ir a hablar con el encargado cuando fui a hablar con el encargado me atendió peor que el mozo por lo cual dije ah es política de la empresa atender mal a los clientes ya sé a qué restaurante no tengo que ir más por un tiempo muy largo tal vez nunca más son conclusiones que uno saca luego de tener un formato de modelo de atención en la cabeza no pero la verdad que estuvo buenísimo esto de poder ver el sistema de bueno estamos hablando de cómo supervisar correctamente pero verlo en un caso real con un modelo que pudimos decir nosotros y teniéndolo a Diego Núñez que le agradezco que se haya quedado hasta el último y nos acompañó y que de hecho expone su modelo me llevé consultorio me llevé consultorio PYME gratis claro por lo menos tenemos ahí cruzamos juntos el tema de los servicios ahí como brindamos cada uno bueno somos empresas de servicios así que muchísimas gracias a Diego Núñez bueno que el estudio Núñez asociado Guillermo Alijas director de consultorías de Grupo Generadores Tincho de Estefano que es nuestro productor un genio bueno a los marvasos que nos vi en el estudio en el estudio en el coloquio de ideas que estuvimos juntos y siempre me dice ¿cuándo vas a hacer el programa en el estudio? nunca más así que vamos seguimos por Zoom que bueno es muy difícil algún día tenemos que ir un día Diego un día podemos hacer un programa especial desde el estudio nos ponemos de acuerdo y lo hacemos desde ahí y nos divertimos y de paso nos vemos la cara y después nos vamos a cenar a cenar obviamente así que bueno les super agradezco que nos acompañen siempre bueno Luis y Diego un gran afecto para todos gracias por seguirme escuchando las redes en nuestro diario satélitenews.com los jueves en mano a mano como en casa con ustedes generadoras gracias a los oficiantes bueno nos vemos nos escuchamos la próxima semana de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV muchísimas gracias 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 por ver el video.